Me lo quieren quitar, porque mierda sabe Yo me pongo a drifiar, que no pongo a poner Baby quieren me tracks, reventado en tu face Me lo quieren quitar, esto me lo gané Me llamo a las tres, solo para chingar Y como está listo salimos a ganar Yo no pierdo tiempo, dinero a buscar Le damos, le damos, no hay nada que da Vendemos y compramos, pa' siempre ganar Joseamos, joseamos, nos vamos a pegar Ya fuimos, volvimos, nos toca quedar Pero todo hicimos y nos quieren bajar Yo estoy pensando en oro, loro, qué tal Dejándome los codos y todo es igual Déjamelo a mi modo, somos letal Salimos a ganar todo y nada a petar Solo me termina el lío, tirando paso por el pío Bueno, eso es lo anillo, ya no soy Estados Unidos Pero un son aparecido, no hay que decirle al face Hay que callarlo, hasta haberlo cumplido Si no tienes motivo, mi destino no es una mentira Que yo vivo escondía, ya pasé la noche y el día Mi amor, soño con la cima Y no, si no estás encima Quiero verte hasta morir, en noviembre coincidí Fue ese día que nací, por mi madre estoy aquí Otro día que decí, avisa cuando vení Perdona si ya me fui, pero lo voy a cumplir, sí Por las cosas que pasamos, te amo De eso no nos olvidamos Por las cosas que pasamos, te amo De eso no nos olvidamos Con el castell que asulemos, tamo ready con mis trucks Con los ojos colorados, tamo centrando en calor Vendo motos todo el día, pa pegarme como soy Si no están, no me la digan, que yo sepa a dónde voy Mamá, cuando lo quiero acotar sé que voy a ganar Mamá, sabes la voy a sacar, nada va a faltar Lana, puta ese carro mezclado con capo del trap Furreamos, apenas entramos, tramo que le va a pesar Ando pesado en el trap, ando pesado en el trap Que, que, dame esa troca acá acá, la convertimos en letra Que, que, todos nos quieren frenar, pero nos pueden llegar Que, que, la popo nos quiere cortar, prendemos y nos vamos a nos volar Mami, lo siento, lo quiero, si puedo en el juego nos vamos a pegar Somos nosotros, ya hacemos lo nuestro sin miedo de esto ganar Ini tanنا Todos los puestos, diferentes retos, por eso los vamos a lograr Entro rompiendo de nuevo, te he prendido fuego y me quiere apagar Ando pesado en el trap, ando pesado en el trap Que, que Ando pesado en el trap, ando pesado en el trap Que, que Ando pesado en el trap, ando pesado en el trap Que, que Prendemos de nuevo, nos vamos a dejar Que, que Ando pesado en el trap, ando pesado en el trap 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 Y por si no te queda claro ¡Pum!